Este, bueno, vuelvo a ¿Vuelvo a dar la bienvenida? Bueno, la verdad es que está muy bien, a pesar de que hubo internet Sí, hombre, se fue el internet Bueno, fueron como cinco minutos o seis, ya no sé Pero si vuelve a pasar, es algo momentáneo Aquí se me llega, pero poco Pero cuando se va por lo regular son cuatro o cinco minutos, no más de eso, ¿no? Angélica Chávez, este, bienvenida Y Gloria, este, me da mucho gusto verlas Sí, ayer se nos fue un ratito el internet, unos minutitos, ¿no? Pero bueno, pues ya, le puede pasar a cualquiera De hecho, ve que algunos, este, los sacaba Y luego, pues volvían a entrar, es lo mismo, ¿no? De repente falla el sistema Pero me da mucho gusto Vuelvo a preguntar, ¿hay alguna duda de la clase de ayer o algo que quieran preguntar? ¿No? ¿Estamos bien? Ok Gloria, ¿tú ya jugabas ajedrez? Me decías que habías, estabas empezando, ¿no? Sí, así es, asesor, yo no sé nada La verdad no sé jugar Bueno, y ayer, y ayer que viste cómo se, cómo se le da nombre a las casillas ¿Sí te quedó claro? Sí, sí quedó claro Es importante porque de ahí ya podemos aprender a leer este ajedrez y a escribirlo también Por eso es muy importante, muy importante, este, la nomenclatura, se le llama nomenclatura algebraica Algo me quiere decir Angélica, ¿te escucho Angélica? Buenas noches, disculpe, no me ha llegado el enlace para contestar las encuestas del horario A ver, no, a ti sí te llegó Lucía Sí, 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 ya me llegó Y a ti Gloria Te voy a poner el cuestionario aquí Angélica Te lo voy a poner aquí y me lo mandas, ¿no? Cuando tengas una oportunidad Dame un segundo, déjame, déjame Déjame buscarlo Déjame, déjame, déjame buscarlo Le damos también la bienvenida Estoy buscando el cuestionario, ¿eh? Le damos la bienvenida Este, ya me acabó de llegar, profesor Ya me llegó la noticia Sí, ya me acabó de llegar justamente el correo Y ya me aparece Como por arte de magia, ¿no? Sí, sí, gracias Sí, qué bueno Más de como cinco minutos, no tiene mucho Pero lo mandé hace como... Tres días Sí, me llegó hace rato A veces no actualiza uno su correo Y cuando lo abre ya le empiezan a llegar cosas Cierto, cierto Gloria, Gloria Luz, bienvenida Azul, bienvenida Luz, Lucía María Luisa y Estefany, bienvenidas Si gustan abrir su cámara estaría de lujo Porque a veces no sabemos No nos conocemos de vista Buenas noches, Azul Si pueden, si no pueden porque falle la transmisión Karen, bienvenida Si no pueden porque falle la transmisión Yo lo entiendo, ¿eh? A veces la señal no es tan Tan buena como para tener la cámara prendida Pero si pudieran prender su cámara Estaría de lujo Déjenme ver el chat Alguien más llegó Espérenme tantito Estefany Hernández, buenas noches Azul Encinas, buenas noches Karen Ulin, buenas noches también Y está llegando Sheila Sheila Salas Bien, de los que estuvieron ayer Bueno, más bien hace su mano ¿Hay alguien que no estuvo ayer? Nada más para saber No, todos estuvieron ayer Muy bien Bueno Este, nada más Un comentario breve Estoy tomando una pastilla Y no me cayó bien el medicamento Entonces si apago tantito la cámara Y el micrófono No es más de cuatro minutos Si ven que apago la cámara No es que me fui Aguánteme dos, tres minutos Y regreso, ¿sí? Porque me Me cayó un poco mal una pastilla Que me Un medicamento Lidia Cristal Bienvenida Qué bueno que prendiste tu cámara Ahora vuelvo a hacer la pregunta ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Nadie? Pueden alzar su mano aquí O abran su micrófono A ver, yo tengo esta duda ¿No? Ok Entonces Como habíamos dicho Vamos a A trabajar Unos veinte Minutos de teoría Lo demás es práctica Aunque parezca teoría Pero ya es práctica Y Y La última parte de la sesión La vamos a usar para jugar Si nadie quisiera jugar Bueno Tengo algunas partidas De algunos grandes jugadores Que vamos a repasar Se llama análisis de partida Y es como ver jugar A un A un gran jugador A un maestro internacional La revisamos Y vamos viendo lo que hizo Viendo ajedrez También se aprende Bien Quiero también darle la bienvenida A Dana Paola Francisco Bienvenido Eh El O Daisy Elizabeth Bienvenida Ricardo Bienvenido Y a Stephanie Creo que ya te había saludado Stephanie No te veo Pero ojalá Ojalá puedas prender la cámara Gracias Ricardo Bien Vamos a continuar Eh Lo sigo leyendo aquí Si alguien quiere decir algo Puede alzar su mano O si gusta Abrir su micrófono Y Hablar Si Este Si Alguien quiere decir algo Yo Te escucho Linda Cristal Yo ayer Abrí mi cuenta Fe Liche Con mi Correo institucional Y yo ya estoy ahí Ano Estoy un poco Envitiada Pero pues me ganaron ¿Cómo que te ganaron? Ah Jajaja ¿Jugaste en liches? Ajá No te preocupes Mira ¿Qué esperas? O sea Hay En matemáticas Hay algo que se llama Esperanza Matemática Esperanza Matemática Si yo sumo dos enteros Mi resultado va a ser un entero No puede ser una fracción No puede ser un decimal No puede ser un número fraccional ¿Sí? Eso es lo que espero Si no me di a eso Pues el resultado está mal Ahí de entrada Entonces ¿Qué esperamos Para los primeros juegos Que tenemos de ajedrez? Pues Son los primeros juegos Lo normal es que pierda uno Claro A nadie le gusta perder Pero lo normal es que pierda uno ¿Sí? Así que no te preocupes Parte del aprendizaje Implica perder Y de hecho te dicen En una corriente pedagógica Llamada Constructivismo Que el error es algo Que te sirve para aprender De hecho el error Es el que te va a enseñar ¿No? Entonces sí Si quieres aprender A tener éxito en la vida Hay que aprender a perder Porque si sabes perder Puedes analizar y mejorar Si no sabes perder Te vas a frustrar Y vas a decir ¿Por qué perdí? ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre le doy a Dios mío? ¿Por qué a mí siempre me pasa eso? Exacto Dice Lucila Lo bueno del ajedrez Es que aunque uno pierda Siempre aprende ¿Sí? Y te voy a decir otra cosa ¿Podrías tú Ver al campeón mundial? Donde estaba Carlsen Había un jugador Fuera de serie Campeón mundial Se me fue el nombre No puede ser que se me vaya el nombre Ah no No El que le ganó Anatoly Carpó Bueno ahorita me voy a acordar Y siendo el campeón mundial Pierde contra un jovencito De 16 años Llamado Carlsen Y años después Carlsen le gana El campeonato mundial Ahorita me acuerdo No puede ser Pero bueno Y Te digo esto Porque aunque seas campeón del mundo Vas a perder partidas Y a veces uno se sorprende Hoy estoy perdiendo Contra Alguien que tiene menos edad O alguien que yo pensé Que no jugaba mucho Y resulta que salió Un león rasurado ¿No? Entonces este No te preocupes Es parte del juego Perder es parte del juego Hay que aprender a perder Hay que aprender a perder Y hay que disfrutar el ajedrez ¿Sí? La verdad es que cuando juegas Una partida así Muy intensa Muy pareja Ya no importa si ganas o pierdes Tú te sientes satisfecho Y a veces pierdes Y le dices al contrario Oye te felicito Jugaste muy bien ¿No? Este Pues me ganaste bien Me ganaste a la buena Bien Creo que Viviana Ruiz Nos quiere decir algo Me está escribiendo Ok Te vuelvo a preguntar Por última vez ¿Hay alguna Ah felicidades Lidia Que ya entraste al chess Yo se los recomiendo a todos ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal es que aparten Cinco minutos de su día Porque eso es lo que te puede Tardar una partida De esas rápidas Cinco minutos del día O diez minutos del día Te metes a jugar Y vas a ir Subiendo de nivel Y vas a aplicar Lo que estamos viendo Bienvenida Viviana Nos dice Hola buenas noches Soy Viviana Ruiz Bienvenida Una recomendación Para todos Este Si entran Póngale el apellido Para que yo pueda Ponerlos en la En la lista Te escucho Francisco Bernal Te escucho Hay que apagar el micrófono Digo hay que prender El micrófono Bueno déjamelo Abro yo Pero Ya bajaste la mano No sé si fue accidente O querías hablar algo Te escucho Francisco Tienes el micrófono Apagado Prendelo Por favor A ver Lo voy a Voy a prender yo Espera No No pude A ver Va de nuevo No 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 Hilda 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 Bienvenida Sheila Gracias por Prender tu Cámara Bien Esperamos que nos Ponga ahí en el chat algo Francisco porque no pude abrir su micrófono Él tampoco lo pudo Angélica Cedillo Cedillo Sánchez bien y Huerta Martín Gloria Luz presente gracias Hola buenas noches soy Viviana Viviana bienvenida hay alguien más en la sala de espera Ok Marta y Rubí bueno pues si me permiten vamos a comenzar la la sesión de hoy unos minutos de sesión y mis sesiones empiezan con un breve Buenas noches Buenas noches alguien me manda algo en el chat dice que de dónde podemos encender la cámara mira hay ahí en en tu este hay una barra de de iconos en donde está una manita levantada una carita sonriente y hay una de tres puntos ahí donde están los tres puntos le das No 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 hay no perdón en en gente No hay una que dice cámara hay una un icono de cámara y dice cámara ahí le tienes que dar mira yo le doy ahí Y ya se apagó mi cámara nada más sale mi foto por cierto que ese día si llevaba corbata no bueno y si le vuelvo a dar y se quita la diagonal ya se prende mi cámara ahí es como la debes de prender Bueno déjame ver otra vez el chat antes de empezar Ah sí Francisco Bernal la misma la la sesión de ayer Francisco Este y la de hoy quedan grabadas yo el día de mañana les voy a mandar un correo a través de la plataforma y a través de su correo este institucional con dos ligas para entrar a YouTube y pueda ver las dos sesiones De tal suerte que ustedes puedan seguir viendo las sesiones si si tengo una duda la vuelvo a ver y la vuelvo a ver hasta cuantas veces quieran queda grabada para ustedes si pero adicionalmente en ese canal tengo otras 30 clases que podrías también ver te puedes incluso adelantar ¿No? Y y está bien ahí se vale de todo no se dan a Paola gracias no se dan a Paola si contesté tu pregunta Nada más ponme un sí no No te preocupes Marta Bárcenas bienvenida nos da mucho gusto ojalá puedas su abrir tu cámara Bien sale Rubí y su bebé cómo le llama cómo se llama el bebé Lucas Lucas muy bien como sky Lucas Ya nos dio las buenas noches ok Dana nos dice que sí bueno vamos a empezar hay alguien más en la puerta vamos a ver quién está en la puerta No me equivoqué aquí sale No ya no hay nadie bueno vamos a empezar déjenme déjenme compartir mi cámara si no se ve me avisan por favor Me avisan el día de mañana les estará llegando el correo con las sesiones Las dos los dos este los dos videos el de ayer y el de hoy Bien esta sería la sesión dos del taller de ajedrez prepa en línea cómo se mueven las piezas Nada más vamos a ver un poquito un repaso breve ya les había comentado Pueden tener cuaderno y pluma eso de preferencia si quieren sería muy bueno para que tomen nota Un juego de ajedrez ya sea en físico o en digital está bien y muchas ganas para aprender ajedrez eso sí muchas ganas Pero si ustedes quieren también podrían este tomar capturas de pantalla todas las que quieran Nos van poniendo en un folder y ahí van a tener su apunte su apunte digital sale bien El repaso del día de hoy es el siguiente son unas poquitas preguntas A ver déjenme ponerlo aquí y es con respecto al tablero pregunta primera pregunta La vamos a hacer a Gloria Gloria cuántas casillas tiene el tablero de ajedrez Es correcto 64 maestro 64 8 por 8 muy bien gracias Gloria Pregunta para Sheila cuántas blancas cuántas casillas blancas y cuántas negras hay Si hay 64 casillas cuántas blancas cuántas negras habrá Serían 32 32 32 y 32 muy bien gracias y una más todavía para Lucía Morales para que el tablero esté bien colocado de qué lado debe ir el cuadro blanco de la primera línea De qué lado debe ir el cuadro blanco a la derecha A la derecha y decimos blanco a la derecha Aquí en Placán dice negro a la izquierda está bien pero siempre blanco a la derecha Porque si lo pones con el negro a la izquierda el tablero está mal puesto Y eso acaba con todas las jugadas teóricas Y en un torneo te pueden anular la partida Y hasta hay jueces que les Anulan la partida a los dos Alguien lanzó su manita pero ya no le alcancé a dar la palabra Creo que me lo va a poner en el chat Si quieres vuelves a la mano Omar Reyes te damos las buenas noches Ok Angélica Sánchez Pues bienvenida tu prima Excelente si está en prepa en línea que ponga su nombre también Si no está excelente Que se venga y platicamos también Si quiere jugar bienvenida Se me fue la pregunta Alguien lanzó su mano pero ya no veo que lo hacen Bien otra pregunta más Este Las columnas Las columnas Angélica Sánchez Tuve problemas al entrar No sé si usted ya pasó lista Si no te preocupes La paso casi al final Y la paso por el team de internet O sea le doy un Un este Un Aprieto un botón Y ya me aparta la lista y me la pone Por eso no le digo fulano Mengano Perengano Porque ya tengo la El pase de lista automático Si Me dice a que horas entraron A que horas salieron Este Y si hubo un problema y salieron y volvieron a entrar Todo eso me dice No te preocupes Bienvenido Ahora Este ¿Cómo se llaman las columnas Jaime Cortés? Gracias Sí para servirte Columnas Jaime Cortés ¿Cómo se llaman? Columnas Las columnas Las columnas son Las letras Ajá ¿Cuántas letras son? A B C D A B C D Hasta la H Hasta la H Muy bien Y así las vamos a identificar Así es la nomenclatura A B C D Y Pregunta para Linda Linda Las líneas ¿Cómo se llaman las líneas? ¿O cómo las distinguimos? Lidia Lidia Aguilar Perdón dije Linda Lidia Aguilar Perdón Perdón ¿Cómo definimos las líneas? ¿Cómo le llamamos a las líneas? Oigan No sé si Se está viendo mi pantalla De Alguien me está alzando su manita Déjame ver Este Estefany Te escucho ¿Puede responderle Una pregunta? Por favor Estefany Está Enumerado Del 1 al 8 Del 1 al 8 Empezando por el 1 Que es donde debo poner Las piezas blancas ¿Sí? Ahí es donde Deben venir las piezas blancas Gracias Estefany Te escucho Te escucho Estefany Si me pueden prender Las cámaras Mejor ¿Eh? Bueno Estefany Creo que ya Bajo la manita Entonces Omar Te escucho Omar Este Ya contestaron La pregunta Era por Numeraciones ¿No? Del 1 al 8 Del 1 al 8 Ajá Y eso me permite Darle un nombre A cada casilla Ok Tengo aquí Omar Gracias Lidia Te escucho Lidia Muy bien Gracias Muchas gracias Estefany Gracias Es que me pierdo Con tanto nombre De repente Gracias Omar No sé si quieras Volver a preguntar Hablar Bueno Ya nos vamos Al siguiente Si no se nos va Toda la noche Centro corto Son D5 D4 D4 E5 El centro corto Si ganas el centro Tienes la posibilidad De Uno Lanzar ataque frontal Hacia el centro Lanzar ataque al flanco De rey Lanzar ataque al flanco De dama Y bloquear a tu contrario Entonces es muy importante Ganar el centro Y lo voy a ganar Si llevo la iniciativa Si llevo la iniciativa Tengo muchas posibilidades De ganar Ayer alguien preguntaba ¿Qué ventaja es tener las blancas? Pues con las blancas Tienes la iniciativa La puedes perder O te la pueden arrebatar Pero mientras lleves la iniciativa Se puede decir que tú vas ganando Cuando pierdes la iniciativa Ah, ya te metiste en problemas ¿No? Ah, ok Omar ¿Quieres decir algo? ¿Te escucho? Si no, para bajar la manita ¿No? Gracias, Stephanie Bueno, voy a bajar la manita, Omar Porque Este Me hace un poco ahí de De ruido Ok Pasamos a la siguiente Este Bueno A la clase de hoy Se llama Bueno Es que ya no les acabé de decir Las columnas del borde Tienen características Distintas a las columnas centrales ¿Cuáles son las columnas Del borde? A Y H Y son distintas A las columnas D Y E Eso lo vamos a ver Cuando veamos Finales con Rey Contrapeón Van a ver la diferencia Entre una columna Que está al centro Y una columna Que está En el borde Del tablero ¿No? Van a ver la diferencia Bien Vamos a la A la A la clase de hoy Y a la sesión Dice Sesión Sesión Cero dos Del taller de ajedrez Preperlimia Número uno Cómo Se mueven Las piezas Esto lo vamos a ver En dos sesiones ¿Sí? Bien Y Bueno Nosotros ayer Veíamos que El tablero de ajedrez Está compuesto Por Eh Varias Varias piezas La primera Que vamos a abordar Se llaman Peones ¿Cuánto vale un peón? Eh ¿Cuánto vale un peón En números? ¿Cuál es su valor nominal? Un peón en números Vale uno Dice linda Que uno ¿Verdad? Eh Rafael Te escucho Va en cinco puntos No, no, no El peón El peón vale un punto ¿Sí, Rafa? Bien Eh Gracias, Rafa Alguien alzó su mano ahí también Le damos la bienvenida A los que acaban de entrar No sé quién fue Pero Lo leí Pero ya lo perdí Les damos la bienvenida A los dos personas Que acaban de entrar Me da mucho gusto Que estén aquí Si pueden prender Su cámara Su cámara Bienvenidos Si no, está bien No se preocupen Bien Los peones valen un punto Pero Aquí La cuestión Son ocho peones Entonces En individual Valen un punto Pero si los Si los uno en falange Si los tengo en grupo Si van en bloque Si Si mantienes el pelotón unido Pues su valor Este Su fuerza es mucho mayor Que si el peón está aislado Entonces Ahí voy viendo Que los peones unidos Tienen más Valor Más potencia Que peones aislados Son siete ¿Dónde se ubican los peones? En la segunda línea En el caso del blanco Y en la séptima fila En el caso del negro Algunos tableros Están en la nomenclatura ABCDFGH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Yo les sugiero Si van a conseguirse algún tablero Sobre todo estos de tela Pues que venga con la nomenclatura Les va a facilitar mucho el aprendizaje Pero si no Y tienen uno de madera Le pueden poner ahí Con algunas calcomonías O etiquetitas El nombre de las columnas Y de las filas Mientras ustedes Se acostumbran a leer bien El tablero Los peones ¿Dónde se ubican? Se ubican en la segunda fila Y en la séptima fila ¿Sí? Esa es su posición de inicio Su posición original Bien, vamos a pasar a la siguiente Si alguien quiere tomar Captura de pantalla Sobre todo el texto Y lo va guardando en una carpeta Estaría de lujo ¿Sale? Estaría de lujo ¿Por qué? Pues porque después Se van a acordar De hecho ya después Ya no lo van a necesitar Pues es Se va aprendiendo Todo eso Se queda en la mente ¿Sí? Ahora Este es el apunte Este es el apunte Deja ver si lo puedo hacer Un poquito más grande Te dice El peón Avanza Siempre De frente Siempre De frente Creo que ahí es lo más que puedo El peón siempre avanza De frente De frente De frente Así que aquí tienen Bueno ¿Sí se ve la imagen? Jaime ¿Se ve la imagen Del tablero de ajedrez? No, profe Se ve una imagen Donde estamos todos Los Este A ver, espérame Sí, a ver ¿Ahí se ve? Ahí ya se ve Ok, ok Sí Mira Yo pongo la imagen Y me regreso Luego a verlos Porque necesito Verlos a ustedes Porque me están Comunicando Con sus expresiones Me están comunicando Información Si están atentos Si me perdí Si ya se aburrieron Si se sorprendieron Si se espantaron ¿No? Y esa información La necesito Por eso me regreso Pero ¿Mandé? No, perdón Esto se habla del tablero Y yo volteo a ver Mi tablero Este Que tengo aquí Ah, ok Ah, perfecto Perfecto Está muy bien Lo que haces ¿Sí? Sí, perdón No, no crea que es Este distracción O que me aburro No No, no, no Yo te lo digo Como profesor El alumno Me da mucha información ¿No? El alumno El estudiante El ajedrecista Me está dando información ¿No? Entonces necesito Voltearlos Por eso de repente Quito la pantalla Aquí está el apunte Si quieren tomar Captura de pantalla Si quieren anotar Dice El peón Siempre avanza de frente Siempre 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 Aquí tengo el peón Que está en A2 Y te dice Cómo va a avanzar El peón Que está en D También te dice Cómo va a avanzar Y el peón Y el peón Que está en E También te dice Cómo va a bajar Siempre Sobre la columna Nunca Retrocede Un peón No retrocede Jamás No está En la naturaleza Del peón Retroceder ¿No? Ahora sí Como decimos No se raja No se echa Para atrás Se mantiene Se mantiene Se mantiene Se mantiene Y aquí Cuando va a comer Cuando el peón Va a comer Bueno Antes de comer Su primer movimiento Estando en la línea Inicial En la línea 2 Para las blancas En la línea 7 Para los Las negras En su primer movimiento El peón puede avanzar Una casilla O puede avanzar Dos casillas Eso Lo determina El ajedrecista ¿Qué te conviene Más que avance Una O que avance Dos Pues eso depende De las circunstancias Como en ajedrez En ajedrez Todo depende De la posición De las circunstancias Entonces Puede avanzar Una casilla O puede avanzar Dos Eso depende De la decisión Del jugador ¿Sí? No está obligado A subir las dos Y no está obligado A subir una Y luego la otra Esa es tu decisión Dice En su primer En su primer movimiento De cada peón Puede avanzar Un cuadro O dos Un escaque O dos escaques Otro No puede saltar piezas El peón No puede saltar piezas Si Déjenme ponerles Aquí el 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 iches Perdón El peón No puede saltar piezas Si tú tuvieras Si tú tuvieras Aquí un peón Y otro peón El peón De F2 No puede irse A A F4 No puede saltar piezas Si aquí estuvieras Aquí en En C3 No puedes No puedes saltarte La torre Y si tuvieras Un peón En H5 Y otro peón En negro En H6 El peón De H5 No se puede saltar H7 No puedes saltar piezas Si Así que a veces Cuando un peón Está Enfrentado A otro peón Se dice que el peón Está bloqueado Lo estamos bloqueando Si Esos peones Están bloqueados En el caso De los peones De la columna D La columna F Y la columna H Están bloqueados Por piezas Contrarias Pero en el caso Del peón De la columna En C3 Está bloqueado Por su propia Pieza Y el peón De la columna F2 Está bloqueado También por su propia Pieza Por cierto Que a veces Cuando tengo dos peones En la misma columna Se dice que el peón Está doblado Y puede haber Posiciones en las que Incluso El peón Está hasta triplicado Eso puede pasar No se considera Una buena Estructura De peones Pero aún a eso Le puede sacar Ventaja Si Entonces tiene uno Que tener Presente eso Los peones Doblados No es lo mejor Pero no es el fin Del mundo Le puede sacar Ventaja Si lo sabes usar Y tres peones Doblados Es muy complicado Aún así También puedes Puedes seguir jugando Y tratar De sacar Ventaja Bueno Bueno Entonces Bueno Esto es En cuanto a los peones Me regreso a mí A mí Aquí está Aquí Dice 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 el peón No puede No puede saltar Piezas Es la única Pieza Que se puede Cambiar Al llegar A la octava Fila Como no puede Retroceder Al llegar A la octava Fila Lo puedes Cambiar Lo puedes Cambiar Por una Dama Se dice Se corona Se corona Estoy buscando Aquí Mi Leches Aquí está Si tu peón Llegara A la octava Fila Lo puedes Cambiar Por una Dama Oye Pero yo Ya tengo Dos Dama Ah bueno Podrías Tener una Segunda Dama Oye Y si Llega Otro Peón Si Llega Otro Peón Podrías Tener Una Tercera Dama Son Raras Las partidas De ajedrez Donde Se usan Dos Damas Por eso Algunos Ajedrez Traen Dos Damas Pero Más Rara Es una Partida En la Que tengas Tres O cuatro Damas Eso Prácticamente No se ve En el ajedrez Profesional ¿Cuántas Damas Podría Llegar A tener? Bueno Si tienes Una Dama Y coronas Tus Ocho Piezas Teóricamente Podrías Tener Nueve Damas Pero eso No pasa En la Realidad Y la Verdad Es que Si tú Ya De alguna Manera Lograste Que el Otro Contrario Ya No Tenga Piezas Para Detener Tus Peones Y Puedes Coronar Todos La Verdad Es que Eso No Sería Muy Deportivo En el Juego Del Ajedrez Debes De Matar Al Contrario Dale Jaque Mate Con El Menor Número Número De Jugadas Que Puedas Si Tú Ya Coronaste Dos Y No Sabes Matar Con Una Dama Entonces Pues No Sabes Jugar Bien Ajedrez Y Si Tienes Que Coronar Todos Tus Damas Es Como Apabullar Al Contrario Y Eso No Se Hace En Ajedrez Tú Puedes Hacer Tu Mejor Jugar Y Ganarle Fuerte Porque No Supo Jugar El Otro Pero No No Tratar De 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 Humillarlo De Que Se Sienta Mal No Eso No Debe Pasar En Ajedrez Bien Bueno Entonces Ya Vieron El Único Que Se Puede Coronar Es El Peón Y Coronar Quiero Decir Que Puede Cambiarse Por Otra Pieza Híjole A ver Déjame Ir Al Liches Otra Vez Podría Podría Pedir Entonces No La Dama Podría Pedir Un Caballo Si Podrías Pedir Un Caballo Oiga Y Podría Pedir Una Torre Si Podrías Pedir Una Torre O Un Alfil Si Puedes Pedir Un Alfil Oiga Pero Yo Tengo Mis Dos Alfiles Pues Si Vas A Pedir Tu Alfil Del Color En Donde Llegaste No Puedes Pedir Si Llegaste En Cuadro Negro No Puedes Pedir El Alfil Blanco Tiene Excede El Color Tu Alfil De Casillas Negras Si Llegaste En Una Casilla Negra Y Ya Puedes Pedir Cualquiera De Esas Piezas Y Ya Sigues Tu Juego Recuperaste Una Pieza Bien Ahora Dice Que Es La Única Pieza Que No Puede Es La Única Pieza Que Se Puede Cambiar Por Otra Por Una Dama Una Torre Un Caballo O Un Alfil Espero Características Del Peón ¿Cuál Es Su Valor Nominal Es De Un Punto Pero Aquí Aquí La Cuestión Nominalmente Vale Un Punto Pero Aquí Tengo Las Formas De Avance Una Casilla Al Principio O Dos Casillas Pero Para Comer El Peón Come En Diagonal Aun Cuando Ya Este Bloqueado En Su Columna Va Comer Hacia Adelante En La Columna Lateral Cualquiera De Las Dos Si Puede Comer Aquí O Puede Comer Acá Y Entonces Ahí Tenemos Que Peón Si Puede Cambiar De Columna Cuando Come A La Pieza Contraria Mientras No Puede Cambiar De Columna Siempre De Frente Siempre De Frente Siempre De Frente Y Aquí Está Cuando Corona Puedes Pedir Dama Torre Alfil O Caballo Lo Que Tú Quieras Normalmente Que Pedimos Todos Pues Una Dama Es La Más Fuerte Vale Nueve Puntos Me Da Mucha Ventaja Sobre El Contrario Pero Aquí Francisco Hay Una Máxima Del Ajedrez Que Dice En Ajedrez Todo Depende De La Posición Si Hay Muchos Principios Hay Mucha Teoría Pero Todo Jaime Todo Depende De La Posición Así Que De Repente Oye Ya Coroné Que Pido Y A veces Pedir Una Dama No Te Sirve Porque Vas Jogar Al Contrario O Porque Tu Dama No Va A evitar Que Te Des Mata En La Siguiente A veces Ya Llegué Y Normalmente O Es El Caballo O Es Un Alfil O Es Una Torre Y Para eso Está El Estudio Saavedra Que Me Gustaría Que Podamos Alcanzar A ver En Donde Pedir La Dama Te Llevaba Al Empate Pedir Una Torre Te Lleva Al Gane Y Otras Jugadas En Donde Pedir El Caballo Te Salva Te Salva La Vida La Dama No Te Sirve Bien Te Escucho Lucila Este El Peón Que Llega La Coronación La Pieza Que Pido Va Va Ser En La Misma Casilla O sea No La Puedo Mover Del Lugar No Tiene Que Ser En Esa Casilla Lidia Aguilar No Te Preocupes Eso Pasa Hay Quien Entra Y Sale Está Fallando Sobre Todo Cuando Llueve No Te Preocupes Este Si Lucila Si En La Casilla En La Que Llegaste Ahí Y Ya De Ahí Te Vas A Mover Hasta La Siguiente Jugada Te Escucho Lidia Sheila Sheila Te O Si Si Físico O Si Es Físico O Simplemente Voy A Decir Ah Lo Cambié Por Este Y Pues Para Mí Es Este Esta Pieza Si Es Físico Es Físico Tú Dices Sabes Que Cambio Mi Peón Por Una Torre Te Tienen Que Dar Una Torre Te Tienen Que Dar Su Piesa Tu Piesa A ver Quiero Caballo Te Dan Caballo Aunque ¿Sabes qué Es lo Que Uno Normalmente Hace Lleva El Peón Pone En La Casilla Agarra La Otra Pieza La Que Va A Pedir Porque La Debe Tener Ahí A un lado Si Ya La Sacaron Del Juego La Tomas Y La Pones Tu Personalmente Lo Pones Pones Tu Pion Cambias La Pieza La Pones Y Dices Ya No Dices Nada Sigues No Sigues Jugando Físicamente Se Hace El Cambio ¿Qué Pasa Si Pido Una Torre Y Tengo Dos Torres O Si Pido Una Dama Y Todavía Tengo Mi Dama Muchos Juegos Traen Dos Damas Pero Suponte Que Nada Más Traiga Uno ¿Qué Hago? Bueno Como No Tengo Otra Dama Si Ya Salió Una De Mis Torres Del Juego Puedo Poner Mi Torre Invertida Una Torre Invertida Me Dice Que Es Una Dama O Puedo Poner Dos Peones Lo Mismo Pasaría Como Dice Tengo Dos Caballos Ah Ok Tengo Dos Caballos Y Pido Caballo Bueno Si Voy a Poner Mis Dos Peones Se Entiende Es El Caballo Los Dos Peones Están Reemplazando La Pieza Que Falta Porque No Tienen Más Piezas Pero Se Entiende Y Eso Debe Ser Claro Sabe Bien Pues A lo Mujer Te Pregunta Y Por Qué Pones Dos Peones Te Explico Te Digo Acuérdense Que En La Tradición Del Ajedrez Es Que El Que Sabe Le Enseña Al Que No Sabe Esa 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 Tiene Dudas Pregunta Y El Que Sabe Le Enseña Al Que No Todos Podemos Aprender De Todos No Se Si Conteste Tu Duda Sheila O La Amplie O Te Hice Más Bolas Bueno Si Muchas Gracias Si La Entendí Ok Y Me Da Mucho Gusto Que Pregunten La Verdad Este Me Gusta Mucho Que Pregunten Porque Me Ayuda Ok Hay Una Jugada Básica Para Los Peones Se Llama Doblete Y Esto Hay Que Tener Cuidado Cuando Pones Tus Piezas En El Tablero Ya Habíamos Dicho Que Las Piezas Deben De Ir Hacia El Centro Pero Miren Aquí Este Jugador De Negro Puso Su Alfil En C5 Y Puso Su Caballo En E5 Y Aquí El Peón Sale Dos Casillas Y Está Amenazando A Los Dos Entonces Este Alfil O Se Come El Peón Y Lo Pierde Y Pierde El Alfil Porque La Dama Se Lo Comería O Lo Retira Pero Entonces El Peón Se Va A Comer El Caballo Si Retira El Caballo El Peón Se Va A Comer El Alfil Esta Jugada Llamamos Doblete Allí Un Ataque A Dos Piezas Está Haciendo Un Doblete Está Atacando Dos Piezas A La Vez Con Una Sola Pieza Es Muy Común Que Un Jugador Por Por Equivocación O Porque Nunca Se Da Cuenta Apenas Está Jugando Aprendiendo Ponga Sus Dos Piezas Al Tiro A Tiro De Un Peón Que Salga Dos Casillas Y Entonces Ya Perdí Una De Las Dos Piezas Si Se Ubica Este Doblete Y Pasa Y Pasa A Veces Hay Que Tener Mucho Cuidado Con Eso El Doblete Y Déjenme Hablarles Un Poquito Más De Los Peones Hasta Aquí No Se Se Entiende La Jugada Del Doblete Como El Peón Come Lateralmente A La Columna De Izquierda O Derecha Si Lo Dejas Si Dejas Dos Peones Dos Piezas Separadas Por Una Columna El Peón Puede Salir Doble Y Te Ataca Con Doblete Si A Veces Déjenme Ponerles El La Aquí Aquí Vas A Poner Y De Repente No Se Dio Cuenta Y Él Está Atacando 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 Pero De Repente En Ese Afán De Seguir Atacando Pues Fíjense La Posición Otra Vez Están Dos Piezas Dos Piezas Pueden Tomar Captura De Pantalla A La En Posición Para Ser Atacados Por El Peón Y Entonces Bueno Va a Perder Una De Las Dos Piezas A Menos Que Haga Una Jugada Donde Pueda Salvar Con Un Jaque Y Luego Huir Pero Esto Esto Es Lo Que Hay Que Tener Cuidado Dos Piezas Separadas Por Una Columna Pueden Ser Atacadas Por Un Peón Si Hay Que Tener Mucho Cuidado A Lo Mejor Estábamos Acá Y Estaba Aquí Y Ahora Sube Y La Siguiente Va a Querer Hacer La Horqueta Se Le Llama Horqueta También Ah Y Antes De Que Me Haga Pues Me Hago Un Lado No Ya Lo Subió Ya Me Quité Pero Si Ya La Vi Si Ya Vi La Jugada Si No La He Visto Pues Lo Más Probable Es Que Haga La Horqueta Me Haga El Doblete Ahí Tengo No se ve el tablero Ah Bueno Que bueno Que me dices Me acaba De Quitar Compartir Déjame Lo pongo Otra vez Que bueno Que me dijiste Porque Yo no lo veo Hasta que no Hasta que no Regreso Y Y puedo ver Mi Mi Ahí Ya lo están Viendo Ya Ok Ya se ve Profe Ok Ahí está Miren Esta es la Juega Que tengo que Tener Cuidado Con los Peones Ok Ahí están Bueno Vamos a una Más de Peones Y nos Vamos a Unos Ejercicios A ver A ver A ver Donde Está Acá Bien Fíjense Lo que Dice Un Peón Queda Bloqueado Cuando Normalmente Tiene Otro Peón En Frente Cualquier Otra Pieza Aquí Tengo Un Peón Bloqueado El Peón Este Uno Solo Está Bloqueado Yo le voy A preguntar Le voy A preguntar A Mariana Reynosa Me Podrías Decir La Posición Del Peón Bloqueado Que me Leas En Qué Casilla Está El Peón Bloqueado Este Ya es Ejercicio Ajá Exactamente Sheila Así Como Le Hizo Sheila No Reynoso Mariana Reynoso Le Puedes Dar La Posición Del Peón Bloqueado Es El Que Tiene Enfrente Otro Peón Decimos Que Está Bloqueado Porque Ya No Puede Avanzar Está Sin Poder Avanzar Bueno Si No Sirve Tu Micrófono Pónmelo En El Chat Mariana Reynoso Hay que Apoyarnos Con las Columnas Busca La Columna Y Ya que Tienes La Columna Busca La Línea Aunque A veces No se Alcanza A ver Con Toda Seguridad Bueno ¿Qué Dices Mari Bien Mariana De Jesús Nos Ayudas Creo que Mari Tiene Problemas Con El Micro Mariana De Jesús No Te Veo Nos Podrías decir Buenas noches Nos Podrías La Posición Del Peón Bloqueado Déjame Te la Pongo Aquí ¿En qué Casilla Está El Peón Bloqueado P4 P4 Y decimos El peón De B4 Está Bloqueado ¿Por qué Es Importante Esto? Porque Si este Peón Está Bloqueado Ya no Puede Avanzar Pero También Tengo Peones Que No Están Bloqueados Y De hecho No Tienen Ningún Peón En Frente A Estas Columnas Que Están Aquí Le voy a Llamar Columnas Abiertas Un Peón En Una Columna Abierta Tiene La Posibilidad De Coronar Si El Peón Ya Está Bloqueado Ya No Va A Avanzar Ahí Hay Una Diferencia Entre Un Peón Bloqueado Y Un Peón Que Tiene La Columna Abierta Entonces Nos Dice Que El Tablero Está Modificado Por La Posición De Los Peones Es Como Si Cambiaras De Callejón De Calle De Cuadra De Terreno Los Peones Modifican Modifican El Tablero Y ¿Cómo Es Esto? Bueno Habíamos Dicho Que Las Columnas A B C D F G H Las Columnas Pueden Llamarse Cerradas Cuando Tengo Dos Peones De Distinto Color La Columna B Está Cerrada Pero Esta Es Una Final Solamente Hay Una Columna Cerrada Cuando Iniciamos El Juego Notarán Todas Las Columnas Están Cerradas Porque Hay Dos Peones De Casillas De Color Contrario Aquí Todas Las Columnas Están Cerradas Tarde O Temprano Se Van A Abrir Pero Si Nada Más Hay Un Solo Peón Decimos Que La Columna Está Semi Abierta Hay Un Solo Peón Y Una Columna Semi Abierta Para El Peón Que Está Ahí Es Una Ventaja Porque Es Una Carretera Libre Hacia La Coronación Vean Este Peón Que Está En E Cinco Pues Nadie Le Pide Que Llegué A Coronar El Peón Que Está En G Cinco También Puede Coronar El Peón Que Está En B Cinco Ese No Puede Avanzar Pero Aquí Tengo Peón En A Seis En La Columna Esta Se Me Abierta Porque Hay Peón Pero El Peón No Está Libre Porque Puede Ser Detenido Por El Peón Que Está En B Cinco Al Ser Comido Entonces Primer Punto Columnas Abiertas Donde No Hay Peones Esa 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 Carreteras Por Eso En La Guerra Los Ejércitos Tratan De Ganar Las Carreteras Y Si Hay Un Puente Tratan De Apoderarse Del Puente Ellos Pueden Pasar Y El Día Que Ya Viene El Enemigo Para Pasar Pues Vuelas El Puente Si Tú Ya Usaste El Camino Y El Enemigo Lo Quiere Usar Pues Le Cierras El Camino Entonces Las Columnas Abiertas Son Muy Importantes El Que Domina Las Columnas Abiertas Podría Ganar La Partida Luego Tengo La Columna Semiabierta Hay Un Peón Estas Columnas Semiabiertas Son Camino Libre Para El Peón Y Puede Coronar Tener Una Columna Semiabierta Le Da Mucha Mucha Fuerza A Tu Juego Mucha Fuerza Pero También Hay Columnas Cerradas Una Columna Cerrada Pues Está Diciéndote Que Por Ahí No Hay Paso Aquí Ya Bloquea Dos Peones Con Uno Solo Si Ya Lo Bloqueé En Esta Columna Está Cerrada Si Entonces Ojo Con Eso Columnas Abiertas No Hay Peones Columnas Semiabiertas Hay Un Solo Peón Y Columnas Cerradas Están Los Peones Contrarios Si Y Eso Me Puede Decir Hay Camino Para Que Pasen Las Demás Piezas Hay Caminos Abiertos En Este Caso Pregunta Pregunta Para Lidia Aguilar No Te veo Lidia Aguilar Lidia ¿Me Podrías Decir Cuáles Son Las Columnas Abiertas Que Ves Aquí Esto Ya Es Ejercicio Esto Ya No Es Teoría Esto Ya Es Ejercicio ¿Cuáles Son Las Columnas Abiertas Lidia 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 Aguilar Si No sirve El micro Me lo Puedes Poner En El Chat Bueno Ahí Está En El Chat Muy Bien Gracias Vamos A ver Dana Paula Si Lo Que Nos Dijeron Es Cierto D F Y Estás De Acuerdo Dana Paula D Columna Abierta F Y G ¿Qué opinas Dana Paula? Dime Si Dime No Dime Que Si O Dice O Daisy Dime Dana ¿Cuál Era su Pregunta? ¿Cuáles Son Las Columnas Abiertas En Esta Imagen? Un Minuto Dime Dime Dana ¿Cuáles Son Son Las Columnas Abiertas? Ah Es la G Y la E No Esas son Semiabiertas Semiabiertas Cuando tienen Un solo peón Abiertas Cuando no hay Peones Cuando no hay Nada De peones Ahí Esa es la Abierta La D Y la F Y la F ¿Cuál Otra? Y la H La H Excelente Muy Bien Muy bien Gracias Ahora Si Eso ¿Qué? Bueno Pues cuando Estemos Viendo La 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 Estrategia Del juego Para Las Torres La Apertura En El Juego Medio En La Final Ah Las Columnas Abiertas Si Me Apodero De las Columnas Abiertas Puedo Ganar El Partido A veces Hay Una Sola Columna Y El Que Gana La Columna Gana La Posición Entonces Ya Te No Tú Dime Vamos Bien No 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 Todo Bien Ok Si te Sabías Esto De Las Columnas No Por Ahí Había Una Jugadora Ok Por Ahí Había Una Jugadora De Ajedrez Que Ya Le Echaba Muchas Ganas Yo Me Pregunto Si Tu Nivel De Ajedrez Ya Te Había Dicho Ya Sabías Esto De Las Columnas Lidia Aguilar Muchas Gracias Por Tu Respuesta No Te Preocupes Mariana Reynoso Yo Sé Ok Yo Sé Que De Repuente Fallan Los Equipos Lo Importante Es Que Vayas Vayas Viendo Y Si No Le Entiendes Me Escribes Ahí En El Chat Tengo Esta Duda Y Si No Este A Lo Mejor Hay Que Ver El Video Va Estar Mañana Ya Publicada Las Ligas Del Video Del Sábado Y Del Del Domingo Si Y Esto Los Peones Este Modifican El Tablero Si Modifican El Tablero Y A veces La Estrategia Cierro La Columna Porque Ahí Vienen Sus Torres O Abro La Columna Porque Porque Abro La Columna Ah Pues Porque Quiero Pasar Mis Piezas Del Otro Lado Son Caminos Son Carreteras Bien Hay Un Viejo Jugador De Ajedrez Digo Viejo Porque Que Hace Muchos Años Se Murió De Hace Muchos Años De Varios Siglos Atrás Se Llamaba Filidor Algunos Escriben Con PH Pero Bueno Filidor Él Decía Tenía Una Frase En Su Libro Porque Escribió Libros Desde Hace Mucho Tiempo Decía Los Peones Son El Alma Del Ajedrez Y Durante Mucho Tiempo Los Peones Fueron Fundamentales En La Apertura Y Hablábamos Del Ajedrez Romántico La Primera Etapa Del Ajedrez El Ajedrez Romántico Era Cuando Sacrificaban Damas Rey Torres Alfiles Y Perdían Eventualmente Sacrificando Damas Torres Peones Alfiles Caballos Eventualmente Llegaban A ganar Y Era Una Partida Majestuosa Pero Normalmente Perdían Si Le Llamaban El Ajedrez Romántico Después Cuando Viene El Primer Campeonato Oficial De Ajedrez Gana Steines Y Luego Su Disípulo Lasker El Doctor Lasker Escribir Los Principios Del Ajedrez Que Le Enseñó Steines Bueno Lasker Decía Que Era Su Maestro Steines Nunca Dijo Lasker Es Mi Alumno Los Dos Fueron Campeones Internacionales De Ajedrez Lo Importante Es Que Lasker Empiece Escribir Todo Lo Que Había Aprendido De Steines Y Empiezo Escribir Los Principios Fundamentales Del Ajedrez Y Entonces Ya No Jugamos El Ajedrez Romántico Ya Jugamos Un Ajedrez Posicional Gano La Posición Busco El Tablero Busco Esa Ventaja Con Estas Leyes Que Le Estamos Dando Y Ahora Se Juega Un Ajedrez Que Se llama Bueno No Se Juega Tanto El Hiper Ay Se Me Fue Pero Es Hiper El Hiper Ajedrez Donde Controlas El Centro Pero Desde Lejos Ya No Ahí Desde Lejos Si Cada Una De Las Escuelas Tiene Su Idea Bien Esto Es Un Poquito De La Historia Del Ajedrez Breve Muy Breve La Etapa Romántica La Etapa Del Ajedrez Posicional Y La Etapa Del Ajedrez Este Del Hiper Ajedrez Bueno Hasta Ahí Llegamos Con Los Peones Si Filidor Decía Los Peones Son El Alma Del Ajedrez Les Decía Esto Porque En Un Principio Las Partidas De Ajedrez En El Ajedrez Romántico El Peón Era La Base Del Atac Y Mandaban A Los Peones Por Delante Como Hacían En Los Campos De Batalla Va La Infantería Por Delante Y Este Y Entonces Había Mucha Mortandad De Soldados Y Luego Lleva La Las 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 piezas Los carros Bien Este Hipermoderno Gracias Ricardo No sé Por qué Desde ayer Ando Con Este Olvidando Olvidando Palabras Muchas Gracias Se llama Ajedrez Hipermoderno Las Tres Etapas De Historia Del Ajedrez El Ajedrez Romántico El Ajedrez Posicional Y El Ajedrez Hipermoderno Después Platicamos Más De Esas Características Pero Bueno Ahorita Dice En El Ajedrez Posicional No Echas A Los Pienes Por Delante Los Usas Para Bloquear El Centro O Para Apoderarte Del Centro Pero Lo Que Vas A Posicionar Son Las Piezas Las Piezas De Ataque En El Centro Y Eso Es El Cambio De Visión El Cambio De Ideas Como Como Las Guerras Antes De La Primera Guerra Mundial Y De hecho La Primera Guerra Mundial Fue Así Guerra De Trincheras ¿No? Así es Un hoy Desde ahí Estaban Meses Disparando Desde Lejos Y No Se Avanzaba Y Se Quedaban Estacionados Cambió Y Dijeron Ahora Vamos A Ser Guerras Más Violentas ¿No? Cambia La 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 Alguien Tiene Por ahí El 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 Recomiendo Que Lo Lean Lo Lean Tres Cuatro Veces Y Van A Encontrar Ideas Muy Semejantes A Las Que Se Ven En ajedrez Muy Semejantes ¿No? Entonces Este Pero bueno Eso lo Platicaremos Después Bien El Valor Nominal De Las Piezas ¿Cuánto Vale Un Peón? Un Peón Vale Un Punto Un Punto Pero Cuando Llega A la A la Fila Seis O Siete Se Puede Convertir En Dama El Valor Numérico Del Peón Es De Uno Pero Su Valor Posicional A medida Que Se Va Acercando A La Quinta Fila A La Sexta Fila A La Séptima Fila Ya No No Puedes Decir Que Sea De Un Punto La Posición Le Da Un Valor Mucho Más Alto Incluso Tan Peligroso Que A veces Cambian Una Torre Por El Peor Y ¿Por qué La Cambiaste? Porque La Siguiente Se va A Convertir En Dama Entonces Tengo Dos Valores El Valor Nominal O Numérico Y El Valor Posicional Y Una Pieza Vale Más Por Su Valor Posicional Que Por Su Valor Numérico Lo Vamos A ver Un Poquito Más Adelante Con Algunos ejercicios Bueno Hasta Aquí Llegó Nuestra Parte De Teoría Híjole Nos Faltó La Torre Nos Faltaron Otras Cosas Así Que Someto A Votación Quieren Jugar O Vemos Cómo Se Mueve La Torre Y El Al 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 Porque Ahorita Ya Tendríamos Que Hacer Juego Al Quiere Jugar O Vemos Torre Y Al 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 Tocar A Otro Quien Quiere Jugar Quien Quiere Jugar Francisco Bernal Dice Torre Y Al 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 Vamos A Hacerlos De Esta Manera María Jesús Te Escucho Tú Quieres Jugar Ricardo Pero Ricardo Jugó Ayer Déjame Ver Si Hay Alguien Más De Ricardo Y María Déjame Déjame Tomar La Asistencia Nada Más María De Jesús Uno Le vamos A bajar Dos Veces Porque Este Luego Me Me Queda Con pendiente Ya Descargué Dos Veces La Asistencia Ya Están Con Sus Asistencia A ver María De Jesús Contra Quien Nadie Comentó Nada Más Así Que Es Importante Participar Yo juego Dice Pero Ya No Ví Quien Ah Estefani Y María No Bajen Sus Manos Por favor No Las Bajen No Las Bajen Porque Así Ya veo Y Ya Ya Me Ubico Rubí Rubí También Quiere Jugar Rubí Estefani Eran Rubí Estefani O Era Había María No Y Hay Tres Que Quieren Jugar Nada Más Pueden Jugar Dos María De Jesús Pérez Vas Contra Rubí Y Estefani Mañana Estarías Jugando La otra Semana Me Acuerdas Estefani Jugarías Ya Tú Vamos A Jugar A ver María De Jesús Contra Rubí Como María De Jesús Alzó Primero La mano Vamos A darle La Jugada Las Blancas A María De Jesús Y Rubí Sale A ver Vamos A poner Aquí Limpiar Limpiar Tablero Eh Ponción Inicial María De Jesús Va Primero Déjame Ver Sí A ver María De Jesús Dame Tu Jugada G3 G3 Muy Bien Muy Bien 7H ¿Cuál? 7H H7 Pero Estás En H7 ¿A dónde Quieres Ir? H6 H6 Ok Cuando Das La Posición Del Peor Nada Más Das La Casilla A la Que Va A ir Entonces H6 Ya Sé Que Solamente Hay Un Peor Que Puede H6 Muy Bien Vas María De Jesús E3 E3 Correcto Rubí G5 G5 Correcto Déjame ver si hay algo en echar rápido Ok Adelante Rubí No Sí Rubí No Perdón Va María De Jesús Perdón H3 H3 Correcto F6 F6 Correcto F6 F3 F3 Correcto E5 E5 F4 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 Correcto F4 Correcto D6 C6 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 Correcto Es la negra No es la blanca Ay perdón Perdón C6 Correcto Sí Me desubiqué Gracias Rubí Era la D D Ok D D6 Ok María María de Jesús María María de Jesús C4 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 Correcto E4 E4 No E4 E4 Correcto C4 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 María de Jesús C4 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 No C4 Ah C4 C4 C3 C5 C4 C6 C4 C4 C5 C4 C5 C4 ¿V? ¿G5? ¿G5? A ver, perdóname, ¿me puedes repetir otra vez? Rubí, perdón, no alcancé a escuchar. El G5 al 4. A ver, ¿G4 o por F4? Eh, al E4. Ah, entonces se dice G por F o G4 por F, perdón, G5 por F4. Pero a veces nada más con que digas las columnas G por F. Muy bien. Bien. Escuchamos, Mari. C4. G4. No, caballo. C4. Caballo. Sí. El caballo no puede ir a G4. No. G4 está acá. El caballo puede ir a F3, a E2, nada más porque está bloqueado H3. No, dije C4, caballo. Caballo es C4. Ajá. Es que no puedes ir a C4, porque C4 está ocupado y porque el caballo puede ir, mira, puede ir a D4, a D5, perdón, a B5, a H4, A, y puede comer en E4. E4, eso es lo que puede ser tu caballo. También podría venir a E2. No puede ir a E2, pero esos son tus movimientos de caballo. Entonces cambio E por F4. E por F4, correcto. Muy bien. E por F4, correcto. Te escucho, Rubín. Deja tu micrófono abierto, Rubín, si quieres. No hay problema, ¿eh? Para que no tenga que estar abriendo y apagando. Es que es como la niña está gritando y... Ah, ya, ya, perdón. Está bien, no, como tú te sientas más cómoda. Sí. Te escucho. El C8 a F5. C8 a F5, correcto. ¿Vas, Marín? ¿Vas, Marín? Caballo G2. Caballo E2. ¿Cuál de tus caballos? ¿El caballo G o el caballo C? G. Ok, entonces ahí es, como los dos pueden ir al mismo lugar, caballo G a E2, ¿sí? Ahí sí, ahí sí tenemos que decir de dónde viene, porque los dos caballos pueden ir a la misma casilla. Ahí sí, sí, se tiene que decir caballo G o G1 a E2. Muy bien. Te escucho, Rubín. Rubín. El F5 a E2 a E2, correcto, sí. ¿Vas, Marín? Caballo E4. Caballo por E4. Cuando se captura una pieza, se pone un signo por caballo por E4. Muy bien. A eso me indica nada más que estás comiendo una pieza, ¿sí? Caballo por E4. Bien. Bien. Caballo. ¿Qué es el D7 al C6? D7 a C6, ¿correcto? Esta es la gran diagonal, la gran diagonal blanca. Es importante para un alfil apoderarse de esa diagonal. Es una de las mejores diagonales. No estaba mal posicionado en la diagonal de D, C8 a H3, pero la diagonal de A8 a H1 es la más grande. Se le llama la gran diagonal. La otra gran diagonal es de A1 a H8. Y esa es una buena posición para el alfil. Gracias, Mari. Deja de mover eso. B3. C3. B3, ok. Ajá. B. E4. Lucy. A4. C6 a A4. Pero no me diste tu respuesta, Mari. Este, Rubí. C6 al A4. C6 por A4. Cuando capturamos una pieza le ponemos signo de por C6 por A4. Gracias, muy bien. Paz, Mari. Torre H2. Torre H2, correcto. Quitándote la amenaza de ese alfil El F8 al H7 Correcto, la otra gran diagonal También importante, muy bien Badmari F5 F5 Bien ¿Va Rubín? Para los que no están, los que están viendo nada más Si no saben nada, están practicando, aunque no lo crean Están practicando la nomenclatura y el movimiento de piezas Es una práctica también para ustedes Porque están escuchando y están viendo cómo se mueven Esto también les ayuda bastante ¿Va Rubín? El G8 A F7 G8 A F7 Sí Ya, sí, gracias Vas, este, Mari B4 B4 Correcto B4 Correcto Va, Rubín Va, Rubín El E4 al F5 Ajá, E4 por F5, gracias Te escucho, Mari A3 A3, muy bien La Rubí F5 a E3 F5 A qué me dije, E3 E3 Ok D por E3 D, D por E3 Ok El F6 a F5 Recto Bad money H4 H4 Más Rubí G7 a Aquino A1 G7 por A1 Correcto, muy bien A4 A4 Correcto A1 A1 A3 A1 A3 Jaque A4 Caballo Caballo por alfil Caballo por alfil Correcto, esa es otra manera de decirlo, es correcto Podrías haber dicho caballo por C3 Está bien O caballo por alfil Las dos son correctas Bien Vamos a una jugada más Porque si necesito cortar Esperaríamos tu jugada para cerrar Más bien esperemos tu movimiento Para cerrar la jugada La jugada está compuesta de dos movimientos La del blanco Y la del negro Sí Eso es una jugada Las jugadas se van numerando Jugada 1, 2, 3, 4 Y consta de los dos movimientos Espero tu movimiento Rubí De 8 a F6 De 8 a F6 Muy bien Muy bien Vamos a tener que suspender aquí la partida Porque ya prácticamente se nos acabó el juego Y tengo que hacerles dos anuncios Pero voy a felicitar a las dos Muy bien Mari Felicidades Y muy bien Rubí Doble felicitación para ti Porque aparte Pues este Estabas concentrada en el juego Y aparte de otras cosas Eso te habla de que vas a ser una excelente jugadora Tienes mucha idea del juego De la amenaza Del ataque Este Mari Tu juego todavía es del romántico Estás usando puras piezas de infantería Mandas a los peores por delante Hay que mejorar esa posición Esa Esa manera Lo vamos a hacer cuando veamos un poquito de aperturas Hay muchas cosas que decir Pero no las podemos decir de todas Porque primero Los atiborraría Y dos No van a quedar claras Entonces vamos por partes Sí Hay que mejorar Pero Mari Lo hiciste muy bien Rubí Lo hiciste muy bien también Vamos a tener aquí que parar Porque tengo que darles dos anuncios El primero Acabo de mandar Hace rato A su A su correo Institucional Ahorita lo pongo en el En el En el foro de anuncios Seguramente ahí también Hay un Hay un este Cuestionario que nos están pidiendo Yo digo la administración de De talleres No sé si sea eso Correcto O la parte técnica Este En que ustedes tienen que Dar algunos datos Les pido que lo contesten En cuanto les llegue Ahí dice a donde remitir y todo O dice enviar nada más Lo manden por favor Lo antes que puedan Si puede ser mañana Estaría de lujo A más tardar el lunes Estaría excelente Este dos Si hay alguna duda Mándenme correo Tres El domingo En alguna hora de la mañana Voy a tener ya listas Las dos Ligas Para que abran los videos Si Y se estarán preguntando ¿Quién ganó? Bueno Hay varias maneras De analizar el ajedrez En una En una partida Esta quedó inconclusa Tómenle foto Mari Tómale foto Rubín Cuando yo les pida Evidencia de alguna partida Jugada Me pueden mandar esta Déjame la pongo Déjame Me pueden mandar esta ¿No? Ah yo jugué esta partida La Los Los compañeros de ayer Déjame pongo Ya no la encuentro Este Pueden ver el El video Y ahí donde Estén viendo el video La paran donde estaba su partida En cualquier parte Le toman foto Y dicen Yo jugué esta partida ¿No? Esa sería evidencia De De que han estado jugando partidas ¿Sale? Esa sería una muy buena evidencia Tómenle Tómenle Captura de pantalla Y vamos bien Este Y si Necesitamos cerrar ya ahorita esto Hay que ir mejorando Hay que ir mejorando Las aperturas Pero estamos al principio Es normal ¿Sí? Incluso es normal Que la partida no haya terminado Este Si me dicen No No quien ganó Sino quien va ganando Pues yo tendría que contar los puntos Sería la primera forma de análisis A ver Aquí hay 5 10 Las torres valen 5 puntos Son 2 torres 10 El caballo 3 El alfil 3 Ya son 16 La dama 9 Ya son 25 Y hay Un peón 26 27 28 29 30 31 Rubí tiene 31 puntos Mari tiene 5 Y 3 8 Y 3 11 Y 3 14 Y 9 25 26 27 28 29 30 31 Eso nos daría una imagen Pero no nos dice la verdad Es Quien gana Ni quien pierde Nos dice quien va ganando En cuanto a Calidad Pero en cuanto a posición Mari está con su dama Y sus alfiles No los han movido Y en cambio Rubí ya tiene afuera La dama Y está amenazando Con tomar caballo Y dar jaque Sacar al rey Y lo tiene muy Constriñido Ahí al rey Este Solo son análisis No quiero decir Quien ganó Porque no ganó Lo dejamos ahí Pero es la manera En que se lee A veces el ajedrez Bueno Me gustaría saber Ahora si Mari Ya puedes bajar tu mano A menos que quieras decir algo Me gustaría escuchar Algún comentario Algo que me quieran decir Que les pareció la clase Le están sacando provecho Quieren que vayamos Más rápido Te escucho María de Jesús Ahí si es su mano El que quiera comentar algo Que quiera decir algo Te escucho María de Jesús Rubí te escucho Una pregunta Cuando llenamos La asistencia Viene de que Ajedrez Uno Dos Y tres Ah somos el cuatro Somos el cero cuatro Y de hecho Cuando me mando Un mensaje Pongo Este Atex Daniel Villanueva Flores Y luego le pongo Cero cuatro Somos el cero cuatro Y en el de Y el de Tweet Eso como se saca El de tweet Si si Se escribe tweet O sea Número de ese Con el que ingresaste A la plataforma Pues nomás Anoté mi nombre Eh sí Se supone que entras Con tu correo Institucional Ah Eso es eso Bueno sí sí Se ingresé así Con el correo Ok Déjame reviso Porque no me fijé En esa pregunta El tweet Debe ser tu correo Institucional Sí Pero si no lo pregunto Ya les digo Eh te escucho Marta Bárcenas Te escucho Yo tuve problemas Para entrar Con el correo Institucional Eh Hay algún problema Con eso O sea ya Para la siguiente clase Pues ya checo No no hay problema De hecho yo voy a Capturar la pantalla Eh bueno Tomo las asistencias A través de ti Me dice todos los que entraron Todos los que salieron No tengo problema Con eso Este Y no no tienes problema Si es mejor que antes Con tu correo Institucional Pero mira A veces está uno En zonas Incluso que Que No está en la casa No está en En su computadora Hay quien se mete Desde el celular Y pues donde agarres Si es el institucional O si es Particular Está bien El caso es que Puedas entrar Nada más Lo que si les pido Es pónganle nombre Y apellido Porque si me ponen Nada más Soy Paquito Pues yo le voy a poner Que no hagan travesuras Pero no puedo poner asistencia Porque no sé Cual Paco es Puede haber tres o cuatro Muchas gracias Por tu pregunta No sé Dice Dana Profe Ahí déjame ver Déjame ver el chat El chat El chat Acá Un segundito Dicen Aquí Dicen Felicidades Te vienes Gracias Linda Gracias Profe Pero si no puedo Use mis dos No uno 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 No 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 Un nombre y un apellido Ya Y aquí lo podrías poner En el chat El primer nombre y apellido Nada más Con eso ya Ya llené el cuestionario Y lo puse en ajedrez Este María Luisa Álvarez López Te pediría No sé si tienes El correo de Luis Pimentel Vuelvelo a hacer Y mándalo Pero ya como cero cuatro A ver si te deja ¿No? Este Si no lo van a tener El otro maestro Y lo va Este Pues no vas a ver A quién contestarle Dice Dana Paula Aguirre Hernández Gracias No sé No sé nada De ajedrez O de Isi Elizabeth Eh Profe Ya estoy aprendiendo Oye Me da mucho gusto Que me digas eso Aunque no entiendo bien Las partidas Cuando juegan mis compañeros Por eso estamos jugando Despacito Con calma Claro La primera La segunda No le entiendes Pero ya estamos viendo Nombre de las casillas Cómo se mueven las piezas Le vas a entender Estamos en dos clases A la cuarta Fíjate En la segunda clase En la primera clase Ya estábamos jugando A la cuarta Ya le vas a entender mejor Y a la octava Novena Ya vas a poder jugar Y en algunos casos Vas a poder ganar Te escucho Marta Marcenas Qué gusto verte Marta Te escucho Eh no Ya era La pregunta de hace rato De que no podía Entrar con el correo Ah ok Ok Este Me dice O O O de ahí Si Ya vi sus videos Y ya sé cómo se mueven las piezas Si te refieres A los de otras Este Sesiones de talleres Estos dos nuevos Apenas los vamos a subir Eh Mañana les mando Las Este Los link Para que los puedan ver Pero Las otras sesiones Son muy parecidas Entonces Qué bueno Qué bueno Que ya te adelantaste Y bueno Yo espero que sea claro Que sea sencillo Algunos que ya saben jugar Se van a desesperar Y decir Oye pero No calma Calma Acuérdate que una de las virtudes Del ajedrez Es tener paciencia El ajedrez Te debe ser Te debe enseñar a ser Paciente No No somos Ajedrecistas Que aprenden En la banqueta Si estamos aprendiendo En la academia Tenemos que aprender Cosas de la academia Como el respeto El cuidado Este No atropellar a la gente Y este Ser pacientes Dice que ya está respondiendo El cuestionario Muy bien Ah Bueno Lucía Morales Sale Eh Mira Entonces Yo le mando Un correo Le mando un correo Al maestro Luis Este Que es el que va a recibir esto Para que lo tome en cuenta Y ya Ya lo cambie Él Él es el que sabe Cómo Cómo hacer eso Muchas gracias Lucía Por avisarme Alguna pregunta Algo que quieran preguntar Cualquier cosa O algún comentario Alguna sugerencia Les gustó No les gustó Vamos bien Vamos mal O vamos al revés O no vamos No Pues les agradezco mucho Angélica Te escucho Si alguien ya se quiere retirar Muchas gracias Por su paciencia Buenas noches Este Disculpe De las dos actividades Que mencioné En la clase pasada Hasta Esas cómo se entregan O cómo Mira Te dice que hagas un Un Este Un documento en Word A ver Es tu Word Haces un Este Cuadro sinóptico De las actividades De las De las Principios Para la apertura Todavía no lo hemos visto Todavía no lo podrías hacer A menos que te vayas Uno de los videos Que tengo En las otras clases Y lo veas Vas a hacerlo Va a hacer lo mismo Pero en una clase No muy lejana La tercera o la cuarta Ya les doy los principios De la apertura Lo que deben hacer En la apertura Cuál es el plan Para la apertura Hay un plan Para la apertura Hay un plan Para el juego medio Y hay un plan Para finales Las torres Tienen una serie De principios Para la apertura Otras para el juego medio Y otras para las finales Los alfiles Tienen Sus plan Para apertura Juego medio Y finales Lo mismo Los caballos La dama Los peones Entonces cuando yo les dé Diez principios De la apertura Tú escoges Los que te parezcan Más importantes Y esos me los vas a poner Puedes ponerme más Sí, mejor Lo pones Ya sea como cuadro Sinóptico Como tú quieras Y ya lo subes Pero quiero aclarar No se trata De que hagan un trabajo Que les cueste tiempo Dinero y esfuerzo Debe ser algo sencillo Que aprendí Aprendí esto Debe ser sencillo Porque el ajedrez Debe ser algo recreativo Para ustedes No una carga más Híjole Tengo que hacer el trabajo Y no lo he hecho Y tengo que ver A los niños La cena La tarea del otro maestro Lleva prioridad La tarea De sus otros maestros Los que sí Les califican con número Yo no les voy a calificar Con número Yo nada más voy a decir Aprobó Y se merece un diploma O no No acreditó Para el diploma ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues que tengan 80% de asistencia Y cumplan Con sus dos trabajos O Si tuviera un problema Ya no pude asistir Al 80% Pero vi todos los videos Y sus dos trabajos ¿No? Y eso sería todo Dice Lucía Que le gustó Viendo gracias A muchas gracias a ti Dice Lucía Que le gustó mucho Y dice O dice Que tiene O Daisy Que tiene dudas En cuanto a Cómo se van a entregar A las actividades Del ajedrez Tienes tiempo Pero nada más es eso Un documento en words Lo puedes hacer Con dibujos Lo puedes hacer Con palabras Y me lo mandas Pero para eso Tienes que ver primero La clase que sigue Que ya son principios De la apertura Primero espérate A la clase Y ya que lo tengas Ya lo puedes mandar ¿Sí? Obviamente ahorita No lo puedes hacer Todavía Apenas estamos En los principios Ahí dice Que tenemos 64 días Para elaborarlo No sé Dónde diga Me gustaría Que me Me especifiques Pero El taller dura 60 días No 60 días Sí Dos meses Entonces son Dos Este Dos Actividades Déjame checar Porque en otras Ocasiones Al mes se cerraba La primera actividad Al otro mes se cerraba La otra actividad No sé si hayan Modificado Y están dejando Todo Pero no sé Si hayan 64 días ¿No? ¿No? Ok lo checo Yo les estoy poniendo ahí Que para el 24 de febrero Sería la primera ¿No? Y no les he dado fecha Para el segundo Pero lo reviso ¿No? Sí está bien Está bien Este Déjame lo checo ¿No? Y lo checo Con el maestro Luis Que supongo Mi Atex Mi Mi este Asesor ¿Sí? Dice 64 días Ok Muchas gracias Elizabeth O Daisy Bien Si ya no hay nada más Se pueden Nos estaríamos viendo Les agradezco mucho Su Su asistencia Nos estaríamos viendo Nos estaríamos viendo La semana que entra Este Y Reviso sus correos Para ver En cuándo vamos a poner La del sábado Si quedó En la mañana O quedó a media tarde O quedó en la noche Eso depende de Muchas gracias a ti O Daisy Este De la cantidad De respuestas Que nos hayan dado Y el que haya ganado Yo se los publico también Muchísimas gracias Los vería mañana No este El viernes Muchas gracias Lidia Buenas noches Hasta mañana Muchas gracias Sí Adiós Rafael Buenas noches Buenas noches Lidia Cuídate Lucía Nos vemos Hoy no preguntaste Lucía Sheila Muy buenas tus Intervenciones Me quedé esperando Lucila Marta Nos vemos Gracias por tu intervención Luis Adiós Buenas noches Cuídate Adiós Rafa Adiós Jaime Nos vemos Hasta luego Hasta luego Rubí Rubí Te vuelvo a felicitar Muy bien Tu 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 juego Bien Voy Voy este Adiós Andrés Procura poner tu apellido Por favor Fabiola de la Fuente Cuídate mucho Nos vemos Gloria Gloria Luz Huerta Nos vemos Cuídate Espero que te haya gustado La reunión Lidia Martínez Nos vemos Lidia Adiós Adiós Karen Ulin Nos vemos Karen Cuídate Hilda Nos vemos Hilda Adiós Sheila Te toca jugar La semana que entra Me acuerdas Por favor Mariana Mariana Reynosa Cuídate mucho Ahí seguimos Con el micrófono Y está por ahí Omar Omar Reyes Cuídate Nos vemos María de Jesús Cuídate Adiós Felipe Antonio Adiós Felipe Dana Paola Cuídate Adiós María Luisa Alvarado Nos vemos La siguiente clase Cuídate Adiós 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 Adiós